En la noche, por ti todo Me he esperado, acabo de ser una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti de la noche Me voy a obtenerte aquí Es lo que te pasa, que no quieres amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti de la noche molóוצ que tienes aquí Pero me la miedo nadal morar desc sp 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 Y tro de ti, y tro de ti El amor del mío, chau de ti Dext oro de ti, pero me la miedo nadal morar desc Y tro de ti, y tro de ti El amor del mío, chau de ti Pero me la miedo nadal morar desc, amor Yo no me voy a decir que vienes a ver sin mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro caer en mí Yo me vuelvo lento, aunque no sea lo que siento Esta noche me salió en la mitad, en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No esperaba que más una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde la noche, solamente pienso en ti desde la noche Voy a perderte de ti, es lo que te pasa que no quieres Entiende que desde la noche, solamente pienso en ti desde la noche Voy a perderte de aquí, pero me da miedo enamorarme Y yo de ti, uno de mí, uno de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Entonces dice que no quieres, pero dice que no es hora Que no te tomes un besito, quien la enamora por y ven Porque no te decides a entregarme, tu corazóncito va a cuidarte Quiero olvidarte de mi, entonces sigo sin que te lo ves Quiero darte la atención, no sé por lo que te apures Y que piensas en ti, quiero que ser usted ¡Venga, acá, arriba! Quiero que ha sufrido, que debía sufrir, casi no lo que quiere en mí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Quiero que te repite lo que siento ¡Vamos, vamos! Oh, 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 oh ¡Gracias!